De pequeño recuerdo cuando me cantabas esta inolvidable canción, mamá. Soy Danilo Rosero y en nombre del municipio de Guayaquil y tu alcalde, Jaime Nebot Saadi, te regalo esta canción para celebrar el Día de las Madres. Hablando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí. De mí, de mí, de mí. Dedícaselo a tu mamá también, comparte y etiquétala en el video. No olvides a tu abuela y a tus tías, ya sabes, dale a mamá un me gusta. Gracias. Gracias. Gracias.